Se dijo, ¿no? Se rumoreó, pero esto no creo que no es, esto es un tema cualquiera. Al menos, a mí lo que me dijo Highwalker, que es el productor del Keo, que sabéis que tengo buena relación con él, que este tema, que supone que es un esqueleto de lo que era la sesión de Bizarrap con Keo, no es real. Esto es un tema que tenía por ahí el Keo, pero nada que ver. ¿Sabes? Gracias, Moniz, el tito. Esto es un temazo también, ¿eh? Aunque no sea la sesión de Bizarrap, está muy tope. Está muy tope esto. ¿Lo habéis escuchado esto? Pero no es, no es de Bizarrap. La foto sí que es real. Esta foto sí que es real. La foto como tal es real. La sesión se hizo. Pero como que Bizarrap, según lo que dijo Bizarrap, que no estaba capacitado como para dar el 100% con Keo. Algo así. Ojalá saque Zetangana. Sí. Esta foto es real. Pero yo no sé si pasa algo más de que el Keo no le gustó el resultado y tal. No sé, no sé. Fíjate el Bizarrap aquí, que no lleva todavía sus míticas gafas. No soy gitano, pero créeme, tengo el duende. Yo tengo el toque, papi, estoy haciendo el puente. Pa' esas putas que le follen, pa' esos putos que le follen. Siempre he sido un bruto y un salvaje. No me oyes. Yo no cojo el fono nunca, papi, no me llames. Yo sé quién ha estado conmigo, así que no me rayes. Ey, ¿crees que me importa lo que hablen de mí? Es por eso, por lo que hablan de mí. Es muy duro. Un esqueleto, eh. Me da igual chico, chica, papi. Yo te lo aseguro. Tengo niñas en el bloque que te enculan, te lo juro. Mira, vienen cojones y pepino. Aquí voy todo su bio, ahora me creo al pachino. Catch me with my amigos de azul, rojo y amarillo. Tú haciendo un trío de maricas con un negro y un latino. Hablando todo mierda y más visitas que un popero. Haciéndolo en inglés en un país de analfabetos. No habéis cambiado nada aquí, yo fiel que cambie el juego. Hablando suscriptores tontos, yo hablo de dinero. Acostumbrar a estar solo, nunca me gustó la gente. Es una brutalidad. Me intentes convencerme si pregunto quién tú eres yo. Ando con los mismos cuatro desde siempre. Si no me hablan dinero ni intereses, ¿qué te peten? Estoy bebiendo whisky, mami, ya no fumo push. Cada vez que saco un tema, voy a salir a la cruz. Solo hablo con mujeres, amigos, tengo a mi cruz. Pasa claro. Pasa claro. Look, ya no respondo por mi nombre. Tengo una pregunta, mira a ver si me respondes. Si no eres fan y no eres gay. Papi, pues entonces ¿por qué estás petando tanta atención a lo que hace un hombre? Ey, recuerdo cuando se reían de mí. Todo jodido en el bloque con mamá pelando weed. Pero la vida da muchas vueltas y ahora voy to Gucci follándome a tu parienta. Put em, put em. I'm like fuck them, fuck them. Que o te deja el culo abierto como el popper, popper. Y tu mujer, mujer, she'll be phoning, phoning. Mejor céntrate en ti. No quieres correr, correr. Mi mamá es John M.A. y mi papá se llama Bubba. Por eso tengo un rabo como si fuera de Cuba. Cuando ella me lo agarra parece toca una tuba y no veas cómo dispara cuando se me pone dura. Madre mía. Me parece un buen tema. Me parece un buen tema. No sé si ahora para el rollo que yo avizar rap en caja y tal. O tal. Pero es obvio, es fake. Esto no tiene nada que ver. O sea, what the fuck. Además yo creo que me lo confirmó Highwalker que este no era el tema. O sea que esto era un tema que tendrían por ahí guardado y ya está. Y yo que sé, y se filtraría. O vete tú a saber. Y nada, esto es lo de bizarra, pero nada que ver. Ahora bien, Keo tiene que tener una bizarra obsesión y Zeta gana otra. O sea, si no es que hermano, what the fuck. ¡Suscríbete al canal!